En 1, 2, 3... Y en una cara morena, y unos ojos negros vi, y en una cara morena, si esos no son para mí, que se los coma la tierra, que se los coma la tierra, y unos ojos negros vi. Y en la cova donde duermes, en la cova donde duermes, en el último rincón, hay una fuente que emana sangre de mi corazón, sangre de mi corazón, en la cova donde duermes. Música Música Morena la Virgen de Arcos Morena la Virgen de Arcos Música La Morena de la Plaza Yo no sé qué tiene madre La Morena de la Plaza Y a todos me da claveles Y a mí me da calabazas Y a mí me da calabazas Yo no sé qué tiene madre Música 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 Y allá va la despedida Y allá va la despedida La que no quisiera darte Cada vez que te la doy Y el corazón se me parte Y el corazón se me parte Y allá va la despedida 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 Y allá va la despedida